Hola, muy buenas chicos, aquí estamos un día más en Pillars of Eternity Estamos aquí con nuestros guerreros que hemos llegado al piso 10 Solo nos quedan 5 niles para llegar al final y tenemos que descansar sí o sí Porque estamos jodidísimos, jodidísimos, jodidísimos No sé si tengo alguna poción para recuperar, recuperación Más resistencia Vamos a ver si podemos hacer esta resistencia Pero el problema es que Falmouth no se la puede tomar aquí, ¿ves? No, no Nuestro amigo no puede echarnos fuerza adivina al lanzador Está teniendo cantidad de resistencia Pero vida no nos cura, nos cura resistencia esto Así que tenemos que descansar sí o sí ¿Vale? Bien, vamos a recuperar nuestra vida Y vamos allá Vamos, estamos... ¡Ostras! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Tú pega? Esto estaba preparado, ¿eh? Vamos a hacer que este tire aquí esto Por si salen más espíritus Sí, mira, vaya, si salen más Aquí hay una sombra Que no se nos escape A pegar a nuestros colegis Vale Bien Hacemos daño a las sombras Perfecto Vamos a teletransportar una sombra aquí Muy bien Muy bien, muy bien Perfecto Perfecto Joder Empezamos fuerte este nivel, ¿eh? Empezamos fuerte Vale Aquí va a haber un chorro de enemigos también Esto se va a empezar a complicar por momentos, ¿eh? Esto se va a empezar a complicar por momentos Ya estamos a nivel 10 Esto es como... Fua, mira esto, chaval La que se va a liar aquí Tíratele en rabia Vale Bien Vale Vamos a pegar a la come cristales Tú también Vale, bien El oso que pega aquí Muy bien Vamos a por esta hora Venga Perfecto Perfecto Tiene que un fuego inspirador Empieza a ser jodido esto, ¿eh? Vale Este nivel es muy pequeñito, ¿eh? Este nivel es muy pequeño Vamos a guardar la partida Para entrar en esta sala Hace falta una llave Para entrar aquí Así que no podemos entrar en principio Si no encontramos la llave Aquí va a haber arañas Pero a casco porro Bueno Ya lo sabía yo Que iba a haber arañas aquí A casco porro Vamos a tirar esto aquí Vale Falmun que pega a esta Trash Tú pega a esta Y tú pega a esta Perfecto Vamos a pegarle todos a una Y la reventamos Vale Muy bien No nos han dado nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah, mira Una hoguera Joder, qué suerte Esa es la bajada De nivel Nosotros lo que queremos es Llegar hasta el final Vale Vale Perfecto Falmun que le pega Un guarraplazo Y tú Otro Vale A ver Disparad a esta Y nos la cargamos De un toque Vaya chorro De peña Vale Vamos a pegar Todos a la misma Fuera Todos a la misma Se han petrificado a este Pero no importa Estos desde atrás Hacen un montón de daño Vale Todos afuera Perfecto Perfecto Bien Humedad hace Vibrar las hebras Armadura colchada de calidad Pues no puedo abrir esto Tío Tengo que dar Numerales víctimas Mira la llave Llave de alga Vale Vamos para allá Vamos para acá A abrir esta puerta Que estoy escuchando Los grititos Y esto va a ser Pues una encerrona Una encerrona Pero fijo Fijo que va a ser Una encerrona ¿Ves? Vale Primero Esto Después Un hechizo De los que Hacen pupita Tú te enrabias Y tú Ves marcando Un espíritu Para morir Vale Falmung Que derribe a este Tú Ves a pegar A este Vale Vamos a Tirar El cura cura Para evitar Tonterías No quiero Llevarme un susto Porque me han paralizado Al arquero Que es uno de los mejores Que tengo Vale Prefiero gastar Un hechizo Y ir sobre seguro Vara De las sombras Pálidas Aturdidor A tal vez pueden aturdir Con un impacto Crítico Esta vara es buena Lo que pasa es que Prefiero Mucho Otras cosas Y aquí No hay nada ¿Me quieres decir Que no hay nada En esta sala? ¡Hep! Aquí Secreto Taunda Haz un botón derecho Nombre de esta Grande Espera La parroca Es forma lágrima Si no El diente De oto Que la suele encontrar Y vender Los ahuma Pues nada Bien 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 Pues nada Vamos a terminar Este nivel Es muy cortito Para comparar Los otros Que eran larguísimos Este ha sido Bastante rápido Había unos cuantos Combates Pero Un poco más Vamos para abajo Este tiene pinta También de ser Pequeñito Vale Esto es una salida Directa Estamos súper Lejos Ya Nivel 11 Esto es una salida Directa Para irnos A caer Nua Guay Tenemos aquí Una salida Directa Vamos a ver Que hay por aquí Vale Vamos a acercarnos Primero Con este Oh Una espora Me cago en la puta Las esporas Tío Las esporas Las esporas Chaval Las esporas Son jodidas Eh Ya os digo Si son jodidas Las esporas Mierda Me han visto Hostia puta Id corriendo Para acá Vale Vamos a por este Vamos 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 Perfecto 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 Joder Chaval Oye Ahora Órico Nos habían visto Nos habían visto Y nos han fastidiado Vamos a vernos Joder 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 Pega este Pega este Hostia tío A ver Tira un aura Tira un aura aquí A la mierda Que cabrones Las emboscadas Las emboscadas aquí Ya son A tutiplen Vale Esto que es Aquí va a haber algo Una especie de enredaderas Vale Antes de ir por las enredaderas Quiero ir por el otro lado A ver que hay Voy a usar todo lo que tengo En el próximo combate Porque tengo aquí Un Un campamento Para usar Y me da a mi Que vamos a tener que luchar Contra esporas Que son muy jodidas Muy 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 jodidas Las esporas Mira Ahí las tienes Ahí las tenéis Las esporas Voy a grabar Porque son combates Muy jodidos Por todo el rato A A los Compañeros Vale Primero vamos a tirarnos Esto Ahí está Ahora esto Tú esto Falmun Que vaya A por esta Tú esa por este Tú muévete Aquí Y tú muévete Aquí Vale Vas a sacar Los dragones Tú que tienes Tú tienes una araña Vas a sacar La araña Sacar la araña Y tú ¿Quién tiene El escarabajo Tío? Tú tienes Un escarabajo Vas a sacar El escarabajo Ahí está Trampa activada Gracias por la trampa Amigos Os queremos Un montón Con la trampa Vale Hostia Se ha muerto Este Me cago en la puta Joder Vamos a revivir A A nuestro Compi ¿Cómo que no? Se puede revivir ¿Cómo que no? Vamos a tirar ahí una bola de fuego. Vamos a tirar aquí esta cura. Vamos a tirar un rayo de estos. Vamos a tirar otro rayo de estos. Vale, vamos a por las esporas. Vamos a por las esporas. No, pues los que no podéis ir a por esta, pues si ir a por la otra. A ver, tengo al Draco ya. Vamos a tirar. Vale. Vale. Bien. Bueno, pero está... Pero en las últimas últimas, eh. Este combate ha sido duro, eh. ¿Esto qué es? Varilla envenenada de cegao. Varita. Dos manos. Toque sacudido. Concede toque sacudido. Más 10 precisión. Varita. Dos manos. Eh, pues se lo voy a dar a este porque esto es interesante. A ver. ¿Qué te da esto? Amigo. Comparar. 14, 22, 16, 24. Ajá. Excepcional. Vaya, pues esta está bien. Hechizo toque sacudido. 9 de 12. Aún le podría meter un encantamiento de excelente marcador. A ver. Vamos a probar con la varita esta. A ver qué tal. Se nos da. El hechizo es el que nos da. Bueno, antes de hacer nada más, vamos a descansar. Nos han dejado bien crujidos al arquero y vamos a recoger de aquí el campamento que teníamos. Ahí está. Venga. Se dejará nuestro besero es aquí. Y vamos a explorar la zona con este. Aquí hay un muerto. Con las esporas. Probablemente. Que lleva dos diamantes. Muy bien. Tengo una trampa que se la ha comido el arquero y... Y... Fuá. Se la traba entera. ¡Eh! Desarmemos trampa. ¿Cómo que no has conseguido desarmar la trampa, Tito? A ver. Tengo que tener algo que me da en mecánica. Por aquí. Lo tenía yo por aquí. ¿Dónde está? Unificación de daños. Sigilo o percepción. No, era percepción. Dos atletismo. Estreza. No. No, tío. Pues... Va el Falmun a comerse la trampa. Va el Falmun a comerse toda la trampa. Ya está. Bueno, ya está. ¿Y estos? ¿Por qué están ahí? Como si quisieran ser mis amigos. ¡Ah, no! Sí, pollas. Mis amigos. Chaval. Mis amigos, pollas. Vale. Enrabiate. Uf. Tú tendrías que marcar... A este para morir. Y el oso que vaya directa por este. Vale. Falmun. Que tire a esta a la mierda. Sí. Ha salido bien, eh. Ha salido guapo esto, eh. Vale. Hay que acabar con las esporas. Chavales. Vale. Vamos a usar... Esto. Vale. Y también vamos a usar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto para bajarles todo. Vamos a tirar esto aquí. Tras. Dos. Uf. Vale. Este palelina... Tres. Vale. Vamos a llegar a este, que a donde vas tu, Mónico. Venga, y aquí tengo... Esto otra vez. Que nos va a ayudar a liberarnos. ¿Vale? ¿Esto qué era? Corona del salario, dato del salario... ...dato 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 negativos. No voy a colocar daño y descargar a todos los amigos cercanos. Vale, allá vamos. Vamos, tú ves a por esta. Acabo la espora grande. Oye, qué magia me ha dado esto. No sé qué magia es. Toque sacudido. No sé. Que debe ser. Vamos a por esta espora. Muy bien. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Anillo de espinas. Más tres de cero. Cinco reflejos... Guay. Anillo de espinas. Me mola el anillo de espinas. Pues los veía en verde, eh. Te lo juro. Cuando venían estaban en verde. A ver, tú llevas todos los anillos. ¿No ves? Anillo de espinas. Para ti. Vale. Acostado hemos gastado hechizos. Pero no ha sido el fin del mundo, eh. Trampa. La podemos desactivar. Joder, no se puede desactivar la puta trampa. Coño, no sé para qué tienes tanta destreza. Colega, ¿qué nivel estás? Once. Y te tengo... Te tengo el desactivar trampa. ¿Dónde estás? Mecánica nueve, colega. Joder, qué rollo. Pues echados para atrás todos. Echados para atrás que va a venir el tío Falmón a comerse la trampa. La leche, colega. Tiene que venir Falmón a tragarse todas las trampas. Venga, pisa la trampa. Vamos equipo, pisa la trampa. Vale, ya está. Ya te las comí. Coge lo que haya. ¿Qué es esto? Hoja de benita. Único, florete. Oh, despiadado. Preciso. Está muy bien. No uso floretes, pero está muy bien. ¿Aquí qué hay? Nada. Ah, mira. Estoran las espinas y nos saltamos al combate. Vale. Vamos. 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 A ver si estamos más cerca. No quiero decir nada. Bueno, este es inmenso, este piso, chaval. Este piso es inmenso, colega. Este piso es inmenso. Así que, en este sí que vamos a estar un ratito buscando e indagando. Ya estamos como en el centro de la tierra. Nos ven. Vamos a tirar un poco de estos. Tú te vas a enrabiar. Las arañas cada vez son más potentes, eh. No sé si os habéis fijado. Pero cada vez son más potentes las. Toma leche. Vamos a empezar a... Perfecto. Vamos a por esta. A ver, tengo que tirar una cura. Vale. Necesito que tires esta cura. Para que dejen de pegarnos. Vale. Bueno, me van a matar al colega. Las come cristales estas. Vale. Se ha activado doble la curación. Pues se activa la de nuestras botas. Vale. Vamos allá. Vale. Tenemos que... Ir a por este cabrón. Farma un vaíl del tirón. A por él. Grupo de zuras con túnica bloquea el paso. Su cabeza tiene un parecido aterrador al que infesta en las cabellas y su mandíbula repiquetea con pequeños movimientos constantes. Mientras las cabellas, sus ojos negros y redondos brillan como gemas. Levanta la mirada mientras te acercas. Sientes un picor extraño en la cabeza, como si alguien te estuviera pasando esos finos dedos entre tus pensamientos. Una silencios y angustia te invade la mente. Seguida de un grito de alarma más fuerte procedente de unas criaturas con túnica. Las criaturas se giran hacia ti y atacan un sonido. Lo que pasa es que les he pillado por sorpresa y he atacado yo primero. Ese es el rollo que ha pasado aquí. Venga, chicos. Poneos aquí y frenad a estos. Vale, perfecto. Tú pégala a este. Y tú haz esto. Vale, Falmung. Que tiro una luz cegadora ahí. Tres. Espera. Ahí. Vale. Tiro otra luz aquí. Siempre a los... A estos. Siempre a estos. Me hay que pegar. Vale. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Nos ha salido bien. Es que los... Los bichos estos son los que te poseen. Yo lo he dicho un montón de veces, creo. Y son jodidos los cabrones, eh. Vale. Están por aquí. Están cubriendo algo de por aquí. Es que los hemos pillado nosotros por sorpresa por detrás. En teoría venías por... Ibas a... Se suponía que tenías que venir por aquí. Y los hemos pillado por sorpresa nosotros. Estos. Vamos a la parte de arriba. Se nos ha pasado ya el efecto de... Del descansado en cama, eh. Igual tenemos que subir arriba. Opa. No sé qué nivel... No sé qué le falta para subir de nivel a este. Le faltan... Faltan 6.000 de experiencia todavía. Vale. Vamos a tirar esto aquí. Los dos a por esta. Tras. Una fuera. Falmouth, no dejes que nos dé por culo esta tía. Tuve esa por ella también. Perfecto. Vamos. Perfecto. Están atrapadas. No pueden pasar porque es muy estrecho el pasadizo. Las tengo cogidas con los huevecillos. Hala. Va por culo. Putas arañas. Estas no tienen salida. Esto no tiene salida. Voy con el... Cazador. A ver qué trampa me encuentro. Un diamante. Y las cosicas. Esto que es. Parece que estos nidos han sido abandonados y se han quedado las arañas. Algunos... Hay huesos y restos. Vale. Aquí no hay nada. Vamos a ir para arriba. Vamos a ir por este camino ahora. Vamos chicos. Nos estamos acercando ya al final. De estas cavernas. Infinitas. Los caminos interminables, eh. Unas imágenes. Unas imágenes desconcertadas aparecen en el ojo de tu mente. Ves un grupo de nidos contra el muro de la caverna que penetra en la oscuridad. Una amplia red de telereñas en algún lugar profundo lejos de la superficie. Ves también los centinelas que has asesinado recientemente. Sus cuerpos yacen desmoronados en el suelo de la caverna. Cuando las imágenes se desvanecen, ves ante ti otra criatura con rostro de araña. Se levanta las garras, sientes otra punzada en el cerebro y después las palabras se emergen de tu mente con una voz totalmente ajena a tus pensamientos. Oech, Dubai, Raj, la criatura se detiene moviendo los colmillos. Calendina, Fosta, Gareglai, lo siento, no te entiendo. La criatura emite un extraño chirrido, escuchas esto en tu cabeza. Lengua de Riana, muchos gritos de ruedas desde último pensamiento. Animal intruso, aquí están los nidos, protectores están muertos. Animal terminado, animal escucha ahora, no luchar. Escucharé, no necesitas luchar más. Sí, animal no necesita luchar, la criatura abre los brazos. Bidwack te saluda, te doy bienvenida a nido, animal mantiene paz. Háblame de Bidwack, el Bidwack te mira y después se mira a sí mismo, atrás. ¿Qué es? ¿Enano animal? Gente es Bidwack, ven lo que otros no ven. Ver luz dentro de corteza apagada, te señala. Ver gran luz ardiente. Bidwack, hablan sin voces y con muchas voces al tiempo. Cientos de almas en gran ciudad. Starek es Colonia, un gran viaje. Animal caminaría mucho tiempo para llegar. ¿Qué estás haciendo aquí? Bidwack buscando, buscando conocimiento desde casa. Para Colonia. Lejos, mucho tiempo hemos buscado. Enfermamos con recuerdos de casa. Hicimos nidos. Creamos nuestro hogar y encontramos lo que buscamos. Maestro de este lugar. La Bidwack señala a los muros alrededor. Cultivó a Adga. Sin cortar, sin romper. Cultivando. Modelando. Si Bidwack pudiera encontrar secreto. Haciendo grandes trabajos. Estatua. Máquinas. Bidwack podrían tener Seda y Adga. Nuestros conidos cada vez más fuertes. La Colonia cada vez más fuerte. Todos tejiendo grandes trabajos. Sientes una repentina melancolía que emana de Bidwack. Estamos cerca. Encontrando máquinas, cristales. Pero encontramos también hombres de Adga abajo. Hemos perdido muchos. Demasiados. Te observa con repentino interés. Enano, animal es fuerte. Ha derrotado a otros animales. Matado a guardias. Podría ayudar a Bidwack. ¿Qué están buscando? Cosas para el estudio. Cosas de Adga. Todo en las ruinas de abajo. Debo ver como Othnua hace hombres de Adga. Cortezas. De Adga, ¿verdad? Animal no tiene que matar hombres de Adga. Solo necesita corteza. También necesita parte de máquina. Parte como corazón de máquina. Adga y metal brillante. La Bidwack reflexiona un momento. Último trozo de Adga. No el Adga de muros. Diferente. Pura. Difícil de encontrar. Tarek espera ver abajo. Si no hay un animal trae estas cosas, Bidwack está en deuda con animal. Ayudará a Colonia. Ayudará a nosotros. Podéis ir a casa después de tanto esperar. Por algo tan grande, Tarek recompensará al animal. Voy a ver qué encuentro. La Bidwack lanza un trajetivo peculiar y en su mente siente una gratitud confusa. Entonces, Tarek ha agradecido. Camino de runas hacia el este. Exploradores han excavado piedra. Encontrado escaleras. Encontrado más escaleras. Nos protegen de lo que hay abajo. Animal debe explicar tarea y que Storik deja pasar en paz. Tarek se detiene. Que Storik no es amable. Animal tenga cuidado. Descindamos más al siguiente nivel los caminos de las profundidades. Vale. Entonces, aquí hay una Colonia de esta peña. Hola, Krivi. Te observo alertamente, te acerco con la mirada. Bienvenido a Krivi. Feliz de ver. Aquí muchas cosas nuevas. Señala una gran garra hacia el muro de la caverna. Muchos cristales. ¿Qué estás haciendo? Está estudiando a Arga como cultivar, moldear y usar. Arga no crece. Krivi también suministra de caza. Isis ayuda. Está buscando en cuevas del sur. La Big Rack señala. Se está tomando su tiempo. Añade un aire de reproche. Y además va sola. Krivi no gusta. ¿A dónde fue Krivi? Isis fue hacia el sur a buscar en la cueva. Se llevó a arañas de guardia. Se detiene. Krivi se preocupa un poco. Pero no pudo parar de buscar. Está ayudando a Colonia. Tenía más preguntas. Creo que te gustan las cosas brillantes. Sí, es brillante. Mucha luz. Muchos colores. En venas del mundo. Krivi piensa que hasta el corazón. ¿Estás la cohesión de las producciones? Krivi sabe muchas cosas, pero no cualquier maestro. Pregunta a Tarek. Apunta hacia el líder con la garra. Vale. ¿Fare? Sí, adiós. Lengua de Iriana. Vale. En principio, como hemos llegado a un semiacuerdo con esta, no deberían atacarnos los de este nivel. Hacer su misión. No su misión. Su... Ayudarle. De alguna forma. Sí, mira. Mira cómo nos ayudan, chaval. Mira cómo no nos atacan. Yo que decía, no, ahora ya no nos atacan. Sí, mis cojones no nos atacan. Mis cojones no nos atacan, chaval. Pues nada. Mataremos a toda vuestra puta colonia. La malditas arañas de mierda. La mierda, vuestras putas arañas. Coño, algún trato con vosotros si me siguen atacando las putas arañas. ¿De qué va esto? Digo que os voy a ayudar y venís a darme por culo. Pues no mola eso. Abajo, mambristo, ¿no? Sí. Vale, ha sido una trampa que nos hemos comido, pero... A base de bien. No. Ahí, que no tengas que mover. ¿Puedo desactivar la trampa? No. Vale. Perfecto, que Falmung haga desbloque ahí. Nosotros vamos matando a todos los bichos. Vale, tiro una protección mental. Para que no nos controlen. Vale. Vais viniendo de uno a uno y os vamos matando a todos. Es guay. ¿Qué leche le tendría que dar, colega? ¿Qué leche le tendría que dar, chavalote? Piedra de empuñadura pulida. Esta gema de empuñadura es una esfera perfectamente sobreviviente y he hecho una piedra oscura como otra torada. Parece una empuñadura de algo. Filo de los camiones interminables. La marca indica que antes estaba colocada en algún lugar. Me parece que tengo todas las piezas de la esta. Me parece a mí. Estos restos son viejos y frágiles, fundamentos esparcidos, por eso lo acabé en ascenso. Me parece que tengo todas las piezas de la espada. La espada esta del filo este de los caminos interminables. Vale, antes de seguir, lo que sí que voy a hacer va a ser... Ir con el caza, que es que estoy atontado y me como todas las trampas. Ah no, mira si ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya hemos llegado. Tancia, que visitar. Aquí debe haber unos amiguitos nuestros. Simpáticos como ellos solos. Van a ser... ¡Toma la trampa! Ahí... O a ti para siempre. La trampa. Y es que a mí me mola comérmelo todo. Me mola a mí eso de tragármelo todo. Aquí hay un topacio. Y no hay nada más, eh. No, aquí ya no hay nada más. Vale. Pues nada, bajamos al siguiente nivel. Hemos bajado ya unos cuantos. Estamos en el 12, nos bajamos al 13, chicos. Ah no, pensaba que esto era la escalera. Pero va a ser que no. Sientes un dolor agudo y repentino en la cabeza. Seguido inmediatamente de una voz dura y extraña. La criatura emite un extraño requitecteo antes de que su voz vuelva a hablar en tu mente. Yo lo llamo ser intruso. Ser asesino. Ser mediador de lugares brillantes. ¿A dónde va? Turios nos pidió que recogeramos muestras de arca para ayudarle a la colonia. Tare pregunta esto. La vida así sea en voz baja. De esto, sientes una ola silenciosa de ira frustrada. Adelante. Los hombres de Adra te aplastarán como una liebre a la carrera. Tare volverá a enviarnos. Guay. No hemos tenido que pelear. Vale, vamos abajo. Búsqueda entre las ruinas. Las herramientas del maestro. En las ruinas de hoja de acuerdos ya puedo empezar a búsquedalos. Me han pedido conseguir a tres objetos. Un cristal de la rada. Bueno, aquí tengo que buscar cositas. Perfecto. Bueno chicos, pues hemos bajado tres niveles. Nos quedan nada más que este, el 14 y el 15. Nos quedan tres niveles para terminar los caminos de las profundidades. Lo vamos a dejar aquí por ahora. Ya tenemos los cuatro campamentos todavía para que veáis. Nos ha ido bastante bien. Y bueno chicos, lo dicho. Ya sabéis, si os ha gustado, si os ha entretenido, dadle like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.